Oigan, ¿ustedes creen que funciona poner distancia después de estar casados muchos años? ¿Y va, doctora? ¿Cómo poner distancia? Yo creo que sí, pero la distancia en el día a día, que tú tengas compasio, tú el mío, y después algún momento que estemos juntos, y en esos momentos independientes crecer como personas, como individuos, es maravilloso. Llegar refrescados en la noche. A ver, ¿qué tipo de distancia? Exacto, exacto. ¿Distancias separados o distancia en común? Vamos a darnos un tiempo. Pues justo es el debate. Porque fíjate, el año sabático te lo puedes tomar, y no precisamente tiene que ser un año sabático. Tú tienes que tomar tu tiempo, tu control, tu amor propio, tu dignidad, en cualquier momento. Incluso tienes que ser libre estando en compañía. Y que puedes estar separados y estando juntos. Bien, claro. Y que desde tu libertad le demuestres a la otra persona lo que significa para ti. Claro, por supuesto.